Pensaba lo que fuera para tener un amigo, y no me digas que tú también no deseaste tener un amigo robot. Era un miércoles, como siempre, solo deseaba llegar a casa, para seguir en la parte que me quedaba del juego, llamado amnesia. Tanto así que ignoraba casi lo que decía el profesor en clase, como también ignoraba a cada petición de mi amigo. El solo pensar en esos días cuando jugaba ese juego, me hace preguntarme si era un subnormal. Pero ese juego me traía loco, no podía parar hasta terminarlo. Cuando terminaron las clases, corrí tan rápido como pude llegar a la casa lo antes posible. Pero en el transcurso del camino, no me fijé y choqué con un hombre de bata de laboratorio. Lo que me parecía extraño del señor, es que andaba preocupado. Estaba casi aterrado por algo que no entendía en ese momento. El hombre me observó, y con una voz tan seria y sombría me exclamó. Hey, ¿acaso te has preguntado qué sería tener un amigo robot? En ese momento pensaba dos cosas. O el hombre creía que yo era un niño estúpido. O si debía correr rápido de él, antes de que me secuestraran. Solo le contesté correctamente por suma curiosidad que sí. A lo cual sacó algo del bolsillo. Yo quería correr antes de que lo sacara. Pero lo que sacó fue un disco duro. El hombre me lo entregó. Y antes de salir corriendo me dijo. Tú sabrás qué hacer ahora. Le lo dejo en tus manos.